el acceso al asilo a quienes crucen ilegalmente la frontera del sur. Pues les cuento que esto fue una orden ejecutiva que permite al gobierno cerrar la frontera de manera intermitente cada vez que el número de detenciones de indocumentados en la frontera alcance una cita predeterminada. El presidente Joe Biden el día de hoy reveló las importantes restricciones a los migrantes que buscan asilo con la frontera de México en momentos que la Casa Blanca trata de neutralizar la inmigración como tema de controversia política de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Biden brindó detalles de la orden ejecutiva durante un mensaje que brindó desde la Casa Blanca el día de hoy. La Casa Blanca detalló la muy anticipada proclamación presidencial firmada por Biden que impidiría otorgar asilo a migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la cifra está abrumada. Y quiero seguir diciéndoles esto porque recuerden que esto ya se vivió unos años atrás. El presidente demócrata ha contemplado esta acción unilateral desde hace meses. Esto no es algo que pensó de un día para otro. Especialmente después de la caída de un acuerdo entre los dos partidos. Recuerden que eso se estaba esperando que fuera de una manera positiva sobre el tema fronterizo luego que los republicanos lo rechazaron por completo bajo presión del expresidente Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano. La orden entrará en vigor cuando la cantidad de encuentros en la frontera entre los puertos de entrada alcance los 2.500 al día, de acuerdo con funcionarios de la administración de alto nivel. ¿Qué significa esto? Esto significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato debido a que esa cifra es más alta que los promedios diarios actuales. Las restricciones seguirían vigentes hasta dos semanas después de que el número diario sería igual o menor que 1.500 al día entre puertos de entrada en un promedio de 7 días calendario. Una vez que la orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera, pero que no expresen temor de regresar a sus países de origen, sujetos a ser expulsados de inmediato, pues podría culminar en cuestión de horas. Esos migrantes enfrentarían penas por no incluir una prohibición de cinco años de volver a entrar a Estados Unidos, así como la posible presentación de cargos penales. Mientras tanto, cualquier persona que exprese ese temor o la intención de buscar asilo será examinada por un oficial de asilo en Estados Unidos, pero con unas normas más estrictas que las que se utilizan en la actualidad. Si la persona aprueba el proceso, podrá buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención contra la Tortura de la ONU. Este acuerdo, recuerden que tiene bastantes detalles que primero hay que leer para saber si usted aplica a esta Convención contra la Tortura. La directriz se produce en un momento en que el número de migrantes encontrados en la frontera ha ido en declive de forma constante desde diciembre, pero aún así los funcionarios mencionados justificaron la orden, argumentando que las cifras siguen siendo demasiado altas diariamente y que podrán aumentar cuando mejore el clima cuando suele incrementarse el número de encuentros, porque recuerden que también el tema del clima es un factor limitante. Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas y complicaciones sobre todo cómo se va a poder entrar de una manera como ahora mismo se está viviendo, que prácticamente estamos diciendo que ya se está tornando imposible. Por ejemplo, el gobierno del presidente Joe Biden ya tiene un acuerdo con México en el que este último convino a aceptar 30.000 ciudadanos al mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Una vez que se les haya negado la entrada a Estados Unidos y los funcionarios citados dicen que dicho acuerdo continuará, va a entonces continuar la orden. Sin embargo, no se sabe qué ocurrirá con los ciudadanos de otros países a quienes se les niega la entrada según la directriz de Biden. Recuerden que estos países que mencioné son los únicos que estaban en este acuerdo con México, Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. Los funcionarios también dijeron que reconocieron que el gobierno quiere deportar rápidamente a los migrantes y que esto también genera una financiación insuficiente por parte del Congreso. El gobierno enfrenta muchas críticas y la autoridad legal invocada por Biden se produce con la conformidad de la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite justamente al presidente limitar la entrada de ciertos migrantes si ésta se considera perjudicial para los intereses nacionales. Esto es un tema súper complicado, señores. Se han hecho alrededor en el tema de la aplicación que permite hacer estas citas. Se han hecho alrededor de 1.400 citas al día mediante esta aplicación que se puso en marcha en el año 2023. Y la última vez promedio de arrestos diarios por cruzar la frontera ilegal estuvo por debajo del 2.500, pero en enero del 2021, en el mes que asumió Biden el cargo. La última vez que el número de encuentros en la frontera se redujo fue cuando estábamos en pandemia, en julio del 2020, cuando todo estaba prácticamente en hall. Los republicanos del Congreso dicen que rechazaron unánimemente esta propuesta bipartidista del Senado sobre la frontera y que desestimaron la orden de Biden. Durante todo este tiempo trató de convencerlos, pero simplemente fue un desastre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las verdaderas reglas de esta orden y a quién va a perjudicar. Pero ya se sabe que la restricción está y que pronto entrará en vigor. Y hablando de inmigración, quiero tocar ese tema con ustedes. ¡Gracias!